¡Suscríbete al canal! La pregunta quedó pendiente. Fíjate que han habido muchos que han marcado mi vida. Y no tanto porque yo me avergüence de lo que hago. Simplemente ver cómo satanizan una acción de un error que se tiene. Y cuando el video ahí de que salí tomado del fuero, bueno, pues lo aprovechó el gobierno federal. Porque era un proceso electoral. Habíamos ganado históricamente que nunca se había obtenido el triunfo en cuatro distritos electorales federales. Siempre era casi carro completo para el PRI. Y con ese video fue un distractor para que no se manifestara la entrada de la Policía Federal. El desorden que hizo en Juchitán la Policía Federal que golpeó a mucha gente allá. Las barricadas y lo que no dejaron entrar a la Policía Federal en Cuicatlán. El 60% de urnas que no se instalaron y aún así legitimaron al candidato del PRI ahí. Con el 60% de urnas que no era legítimo. En varios... En Pinotepa, el hermano del candidato robándose las urnas. El trabajador del candidato robándose las urnas. ¿Y en medio de eso cómo se le ocurrió? En medio de eso, ese error que di, propicié y di las herramientas o di pie a que se llevaran todo un mes como distractor para que no se tocara el tema electoral en Oaxaca. Serviste a los intereses aviesos del gobierno federal. Yo tengo otro dedo, si me permiten, en la llaga, porque ese se llama el programa. Jorge Castillo. ¿Qué papel ha jugado? Que se respondiera, porque ustedes también dan los favores. No, no, no. Más de cuatro bloques. Yo sé. Es mi amigo. Pero opera, está operando, llega a acuerdos, es un interlocutor con el gobernador. ¿Y qué favores le debe a Jorge? Clarito, yo no le debo ningún favor a nadie. Al contrario, digo, me deben favores. ¿Sí? Y lo mismo, nadie me ha refaccionado a mí para poder ser. Yo soy con lo poco, mucho. Porque hubo un audio ahí, ¿no? Que se anda, ¡ay, ay, lo que te falta, voy para allá! Sí, pero son temas ahí de... ¿De qué hablabas en ese audio, Hugo? De nada. De los documentos. De unos documentos que habíamos que pasar. Pero fíjate que Jorge Castillo es mi amigo, yo no voy a negar que es mi camarada, ¿no? Es operador del gobernador. Pues, no sé si sea o no sea, ¿no? Pero de que es amigo también del gobernador, pues es amigo. Sí, sí, eso sí sabemos que es su amigo. Pero pues hasta ahí, o sea, no me he profundizado. ¿Están metiendo las manos en este proceso? Que hoy en este proceso ni el gobernador ni Jorge han metido las manos. Al contrario, este, platicamos... Deben apoyar y nada más, ¿no? No, no tanto. Fíjate que el gobernador y Jorge... ¿Qué clase de gobernador? Son muy respetuosos desde la presidencia municipal, desde todos los espacios. El gobernador dice respetuoso a los partidos, que ganen mejor y échenle ganas. Y vámonos, ¿no? O sea, no es... Pero si algunos acuerdillos, ¿no? No te va a decir, o sea, nos está diciendo que no se mete, que Jorge no está operando. Que de repente diga, préstame tu oficina nada más para atender a unas gentes, eso sí. Ah, no, pues eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, si es para recibir y dar audiencias, o sea, hasta a ti te puedo prestar la oficina o se la puedo pedir para que atiendas tú, no hay problema. Hay que hacer un programa ahí en Cocicopía. En Cocicopía o en cualquier otra de la oficina, no tengo problema. Hay varias, fíjate, sí es cierto. Sí, o sea, no hay ningún problema. Mira, ¿qué es lo importante? De que hoy el tema político no está como hace seis años. No hay una elección de Estado. El instituto no está al servicio del gobierno del Estado. Sí, el tema cuando lo dices era... Era radical. Este es el instituto y ahora sí perdí un pie. Hoy no estamos en esas condiciones. No lo he dicho en los programas de radio. La democracia está así. A la distancia va a ser... El que quiera capitalizar, que capitalice, que aproveche y vámonos. ¿Y cómo considera usted que se va a desarrollar este 5 de junio? ¿Y cuál es su pronóstico? Digo, evidentemente está usted con la coalición contra un problema de estabilidad, PAN-PRD, sin embargo, pues no está usted ciego y sería irresponsable que dijera, no, pues vamos a arrastrar, porque es evidente que el PRI también trae, atrae las cosas muy fuertes. ¿Cuál es su pronóstico serio? Un pronóstico serio saliéndome yo del escenario. Y el sentir que la gente manifiesta. Cuando se le llega y se le dice a la gente, la invitamos a votar, la misma gente dice, por cualquier otro, menos por Murat. O sea, así, sin que tú le digas, oiga, vote por mí, no, nada, por cualquier otro, menos por Murat. Con eso te quiero decir que no le están dando el voto a la izquierda, o al PRD, o al PAN. Sí. Se le van a dar a cualquier otro, menos al PRI. Y en el tema de los grupos, de la coalición, en este caso... O sea, que van a pesar más los candidatos que los partidos. Exactamente, o sea, el candidato va a tener más arrastre que los partidos hoy en este proceso electoral. A ver, te puedo descifrar más o menos, a ver, en los de Morena. Morena-Salomón, que es mi cuate, y también Osvaldo, o sea, no tienen la presencia, los dos juntos, no tienen la presencia de López-Lena. Nada más de ese tamaño, ¿sí? Entonces no van a meter más que lo de López-Lena en la capital, por ejemplo, ¿sí? Están más abajitos, por más que digan. Ahora, por más que venga Andrés Manuel a cuerpar a ellos, la gente dice, sí, pero no va a ser Andrés Manuel. Sí, claro. Y eso pasó hace seis años que Andrés Manuel hizo un recorrido con el PT, Andrés Manuel acuerpó al PT, en el piso el PT, porque los candidatos no eran Andrés Manuel. Ese es un escenario. En el tema del PT, en el tema del PT, está en lo mismo. Benjamín estaba muy arriba, pero cuando ya se identifica al candidato del PRD, todos estos que simpatizaban con Benjamín empiezan a emigrar al PRD, porque Benjamín ya no es candidato del PRD. Y sí, rescataron ahí muchos liderazgos que posiblemente levanten al PT. No, independientemente del resultado, van a revitalizar al PT en Oaxaca. Sí, van a revitalizar, exactamente. Porcentualmente, pues. Pero, ahí está, ¿no? En el tema del PRI, bueno, está muy polverizado el PRI, porque por un lado está Igurrión, por otro lado está Eviel, por otro lado está Ulises, por otro lado está… Igurrión está en campaña permanente, es donde yo estoy apoyando a Alejandro. Sí, por otro lado están todos los otros demás, que son muchos grupos. Ya en el PRI hay tribus, igual que en el PRD, nada más que no las quieren aceptar. Entonces, ¿qué es lo que conlleva esto? Ante el desorden de una dirección no dirigida en el PRI, están desparramados. Pero la estructura está operando, ¿no? Y secuestran al hijo de Murat, el gato. ¿Lo aburbujean? Ya se hace una burbuja, el gato, Freddy y este… ¿Quién? ¿Alcenio? No, el gato, Freddy y este… Alejandro Abelés, claro. Son los tres que lo cercan. Entonces, empiezan a hacerle el feo a toda la militancia y a todos los liderazgos. Y por el otro lado, el otro grupo de Javier, que ni lo dejan poner en la capital, ni dejan a su hermano en la tercera posición, lo mandan a la sexta, siendo presidente municipal de la capital. Y el PRI está desbaratado. Y ya el otro, el que decimos que se impuso ahí en el PRD, o dicen, pero fue legitimado en un consejo… Porque tú, Pepe Toño, que tuvo las dos terceras partes en un consejo, estando presente el Comité Ejecutivo Nacional, sesionó aquí el Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, pues empieza a legitimarse y a fortalecerse del lado de la izquierda. Y muchos grupos PRIistas, porque él viene del PRI, muchos grupos PRIistas que trabajaron desde hace 35 años con él, pues empiezan a emigrar y a fortalecer la candidatura. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que lo poco que se queda con el PT, Benjamín, se le suma del PRI a Pepe Toño. Para equilibrar. Para equilibrar. Entonces, el PRI tampoco tiene su voto duro, que va, que su estructura… Ya no le va a alcanzar el voto duro al PRI, a pesar de que la izquierda, porque alcanza para cualquiera de los candidatos de izquierda, teniendo partida en tres la izquierda. Sí, mira. ¿Habrá suficientes indecisos que a la mera hora vayan a hacer la diferencia? ¿Qué es lo que yo he visto en números? Por ejemplo, el PRD y el PAN, hay distritos que ganan. Sí, sin duda. ¿Sale? Y el PRI baja. Pero el descont... ¿Gana Luis Alfonso también aquí? ¿Mande? ¿Gana Luis Alfonso también aquí en Oaxaca? Sí, tiene que ganar, porque ahí estamos metidos con todo, con Luis Alfonso y con Sergio Bello. Entonces, Sergio Bello no tiene una presencia, un liderazgo, una campaña atractiva, porque apenas empezó muy tarde, ¿no? Porque en la disputa de la selección del candidato. Pero la suma de todos, o sea, aquí sí hay unidad. La fuerza de usted, la fuerza de usted. Aquí sí hay unidad. ¿Con Bello? ¿Con Bello? Con Bello. Hay unidad. Aquí la diferencia entre los distritos es imperceptible, ¿no? Aunque tiene contra a Leslie, ¿no? Bueno, sí, pero Leslie también... O sea, yo a lo que voy, yo a lo que voy, que Leslie sí tiene presencia, pero dentro de la élite política de Abolén. O sea, no jamás votos no representan. O sea, territorialmente... Los votos fuertes, duros, más bien el bloque grande de votos, no lo trae, ¿no? Pues sí, tiene, es una figura, ¿no? Nos trae más el PRD. Nos tenemos que ir, muchísimas, no sé, estamos medio minuto, un minuto. Muchísimas gracias, Jaime Velázquez, Jorge Marín. A manera de conclusión. Que hable el invitado. Sí, pero no. Para concluir el programa. Para concluir, nos va a ir bien este 5 de junio. Yo enterándome que trae la regidoría de obras y me apoyo. Súper. Entonces, nos va a ir bien ahí con nuestro candidato, José Antonio Estefan Garfias, a la gobernatura. Su servidor, Hugo Jarquín, a la diputación local, junto con nuestro amigo Luis Alfonso. Y Sergio Bello, a la presidencia municipal. Les aseguro que nos va a ir bien y vamos a estar cerca de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, sobre todo, a ustedes por acompañarnos una vez más con El Duelo en la Llaga. Seguramente no le quedamos a deber con este programa con Hugo Jarquín. Faltaron, por supuesto, muchas preguntas y más espacio de tiempo para que lo respondiera. Saludos a Otón Cuevas. Voy a dar otra oportunidad. Gracias, Javier Velásquez. Gracias, Javier. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Javier.